hola mi gente hermosa mi gente linda bienvenidos nuevamente a este su canal de filósofo 777 he leído una información hace unos minutos de diario el tiempo de colombia que dice lo siguiente y tiene que ver con la inhabilitación por 15 años a juan guaidó esta jugada yo creo que no se la esperaba a guaidó bien dice el refrán mal paga el diablo aquí bien le sirve de una u otra manera aquí tiene su batacazo y es que el régimen chavista madurista y sus a su gente su equipo ha inhabilitado políticamente a juan guaidó para ejercer cualquier cargo político en venezuela en 15 años así señoras y señores la contraloría dijo que el opositor no podrá ejercer cargos políticos en el país durante ese periodo de tiempo el líder opositor de venezuela juan gerardo guaidó marquez dijo este martes que él va a seguir trabajando para que venezuela se celebre en elecciones libres pese a considerar que existen amenazas en su contra en una jornada en la que la contraloría del régimen de nicolás maduro reiteró su inhabilitación del dirigente para acceder a cualquier tipo de cargo público mi compromiso es con los venezolanos para lograr la democracia en nuestro país amenazas en todo lo que quieran que nosotros seguiremos aquí trabajando dijo guaidó en un mensaje de su cuenta de twitter que acompañó con imágenes de noticias en la que dirigentes oficialistas pedían su detención y se daba o se daba de cuenta de su inhabilitación política cuál fue la razón la contraloría general de venezuela cercana al chavismo dijo este martes que guaidó y otros 27 diputados han sido inhabilitados por 15 años para ejercer cargos públicos por negarse a presentar una declaración jurada de patrimonio tras dejar sus cargos como legisladores el pasado 5 de enero el controlor chavista elvis amoroso informó en una alocución transmitida por la televisión pública venezolana de televisión que guaidó y los otros 27 inhabilitados muchos de ellos colaboradores del líder opositor algo tienen que ocultar al negarse a presentar las declaraciones juradas de patrimonio son estas acciones de la dictadura las que le cierran la puerta a las elecciones libres nuestra lucha es recuperarla dijo guaidó en relación a ese anuncio la medida se suma a la inhabilitación que ya sufriera el propio guaidó en marzo de 2019 por también negarse a presentar una declaración jurada de patrimonio en aquel año ahora que hizo guaidó según el contralor entonces elvij amoroso aseveró que guaidó realizó desde el 2015 más de 90 viajes al exterior con un costo superior a los 310 millones de bolívares es decir 95 mil dólares a la tasa de cambio oficial del momento sin aclarar cómo pudo costear dichos gastos el equipo de guaidó a quien varios países reconocen como presidente interino de venezuela dijo en un comunicado que el opositor suma una y ver una inhabilitación es decir si se le suman todas las inhabilitaciones que lleva por no presentar dicho informe acumula más de 60 años de sentencias sin valor práctico esta nueva acción contra el interino guaidó y contra los diputados es una muestra de la ausencia absoluta de condiciones para ejercer la política en venezuela y nos ayuda a recordar el por qué emprendimos la lucha por elecciones libres para nuestro país ahora qué va a ser el opositor el líder opositor asegura que mantendrá su cargo como diputado que de acuerdo con la constitución expiró el 5 de enero al instalarse un nuevo parlamento que controla con abrumadora mayoría del chavismo guaidó y sus ex diputados se reúnen bajo una instancia denominada la comisión delegada que es una figura que ellos pusieron en marcha en diciembre pasado con el propósito de prolongar el mandato que en aquel entonces ejercía guaidó como jefe del parlamento el dirigente dice que decidió usar esta instancia como una forma de darle validez a las decisiones tras considerar que las elecciones legislativas que se celebraron en diciembre pasado carecía de todos los estándares democráticos y por ello su coalición no participó la comisión una figura que el parlamento activa cuando se encuentra en un periodo de receso es reconocida por algunos países entre esos eeuu y colombia pero en venezuela ya perdió su validez ante la instalación del nuevo legislativo que actualmente es controlado 100 por ciento por el chavismo porque inclusive aunque se hable de que allí hay algunos opositores entre comillas hay que recalcar que esos opositores forman parte de lo que nosotros hemos llamado los alacranes y que son personajes a fieles tanto a nicolás maduro como a alex saab bien hasta aquí les dejo la información del momento lo que quiero aclarar es lo siguiente porque yo estoy compartiendo esta noticia esta noticia que habla de las otras inhabilitaciones anteriores es para hacer énfasis a lo siguiente yo sé que no deberían ellos hacerle caso al al equipo que trabaja con el usurpador pero es que el hecho es que no han querido presentar ninguna relación de contabilidad o de auditoría tanto en lo que pasó con lo de la asamblea nacional en venezuela en cuanto a lo que ellos están manejando en sigo y a monómeros y tampoco ha querido entregar este documento lo que les pidió el chavista que es esta como es que se llama que le pidió el se me va el nombre déjenme recordar un segundito la declaración jurada de patrimonio después de entregar los cargos porque no lo si no se lo quería presentar a el vieja moroso y yo no le debo o usted no le debe nada a nadie porque simplemente no lo expuso en un diario en diario lo coloca vox populi y lo publica y está vamos al diario el tiempo en colombia o vamos a qué sé yo a qué diario internacional le guste y voy a publicar aquí mi mi rendición de cuentas tanto de una cosa como de la otra si realmente no hay nada que esconder siempre digo yo siempre es necesario tener todo listo siempre es necesario ser sincero con la gente ¿por qué? porque la gente le gusta la verdad, le gusta la claridad es importante tener cuentas claras y si se desea ganar la confianza del pueblo ¿cuánto más? si no tienen nada que ocultar porque simplemente no lo publican digo yo, es mi opinión personal no sé qué piensan ustedes al respecto pero los que somos íntegros y no le debemos nada a nadie ahí están los libros de contabilidad cuando alguien me pregunta o tiene alguna duda yo siempre presento facturas aquí están las facturas aquí está, vaya y verifique, vaya y chequee le dice más, si quiere le doy una copia hable con el dueño, hable con quien quiera pregúntele al comprador, al vendedor yo no tengo nada que esconder esa es mi actitud, eso es parte de mi carácter la integridad por delante si, ahora yo no sé el que está metido en la política y que guarda reales de un lado y del otro y que maneja y que soborna por aquí y que manda por allá ellos si tienen que preocuparse porque a ellos las cuentas no les cuadran no han cuadrado las cuentas de cirgo no han cuadrado las cuentas de monómeros no han cuadrado las cuentas del concierto no han cuadrado las cuentas de las donaciones de Don Omar y de otros artistas no han cuadrado las cuentas de la ayuda humanitaria no han cuadrado las cuentas de los negocios que está manejando el hermano de Guaidó la mamá de Guaidó no cuadran las cuentas tampoco que maneja el embajador en Estados Unidos Carlos Vecchio ni las cuentas de la fundación que maneja la esposa de Carlos Vecchio que es prima hermana de Rafael Ramírez del zar del petróleo para el que no lo sabía todo está en familia todo está bien entonces ahí está bueno ahí se las dejo frase del día para ti es la siguiente no sólo es bueno que seas diferente sé mejor porque mejor es ser diferente sí me explico no solamente basta que sólo seas diferente trata de ser mejor que al ser mejor eres mejor que diferente o eres más que diferente exigirnos al máximo y ser el mejor yo tuve una mamá eso se lo he contado a ustedes en Escuela para Millonarios mi otro canal pero se los quiero compartir aquí unos segunditos yo tuve una mamá maravillosa no fue mi madre no fue la que me parió fue una que me adoptó y ella tenía una característica ella siempre me exigía que mi rendimiento escolar y académico sacara más de 16 y día que cuando yo entregaba notas cuando entregaba notas y era menor de 16 una materia era castigado yo recibía castigo ¿sabe por qué? porque ella me decía usted tiene el potencial de llegar muy lejos demasiado lejos y si te conformas al 10 al 11 porque aquí en Venezuela las puntuaciones es del 1 al 20 si te conformas al 10 al 11 vas a ser un mediocre si te conformas a que 15, 15 lo demás en nota 16 y 16 vas a ser un mediocre y entonces me exigió que mis notas eran de 17 al 20 bueno yo me gradué de bachiller con un promedio de 19.3 me gradué mi primera licenciatura en una universidad venezolana con un promedio de 19.5 la primaria la pasé con un promedio de 20 exacto todo el sexto grado a primaria todas las materias con 20 absolutamente todas en los tres laxos no sé lo que es sacar un 10 un 14 un 15 nunca lo conocí bueno si lo conocí una vez en primaria por eso le digo o sea me educaron también y una sola vez en secundaria también y no me gustó y fue un examen entonces desde entonces me volví exigente o hago las cosas bien o no las hago así que yo quiero que tú aprendas eso o haces las cosas bien o no las hagas para hacer la vaina de manera mediocre no las hagas simplemente diga no no quiero no puedo y listo bien ese es mi consejo para ti más de estos consejos vas a encontrar al final de cada video por si nunca te calan los videos hasta el final te recomiendo que te cales todos los videos hasta el final de este canal del canal de filósofo internacional te invito a que estés pendiente te invito a conocer la página web enfoqueglobaltv.com muy buena nuestro equipo está trabajando en ella y pronto le viene mi página oficial señoras y señores estamos en remodelación en reconstrucción bien entonces mi gente linda hasta aquí les debo el mensaje como siempre un abrazo rompecostillas si no te has suscrito al canal suscríbete mil bendiciones no te has suscrito no te has suscrito no te has suscrito sin Gracias por ver el video.